Jesús Noyol Alvarado de Gustavo Amadero, 63 años. López Obrador dice que con 50 mil pesos le alcanza para recorrer toda la República Mexicana para poder hacer su campaña presidencial. Y los spots que saca a cada rato, ¿quién se los paga? Además, se puso iracundo por salir abajo en las preferencias de la gente en dichas encuestas. ¿Qué casualidad o qué coincidencia que Donald Trump tuvo la misma actitud que López Obrador cuando se dio cuenta que iba seis puntos abajo que Hillary y despotricó contra el New York Times? Lo escribí mal. Los dos se comportan de manera similar, todo, por conseguir la presidencia. De 67. Bueno, hay que decirlo también porque si no es nada más cargar milagritos. Los spots son tiempos oficiales y esos todos los partidos tienen derecho y los maneja desde el INE. No los maneja cada uno de los partidos. El INE les dice... No, no, eso los está pagando el partido. Pero no López Obrador. Exactamente. Y también la gira que haga la paga el partido. O sea, lo que López Obrador dijo es que con 50 mil pesos era lo que más o menos podía hacer que un mexicano viviera dignamente, aduciendo que él vive con 50 mil pesos al mes. Pero fuera de ahí no... O sea, él no paga su campaña, él no paga los spots, él no paga ningún tipo de promoción política que se haga. Eso lo paga el partido con los recursos que sí se le dan, o nosotros con los impuestos a través del INE. Él no paga ni el coche que ocupa. Se lo pone el partido. Él no le llena el tanque. Se lo pone el partido. Él no gasta en una pluma. Se la pone el partido. Por eso le alcanza. Por eso le alcanza. Porque esos 50 mil los guarda. Además puso a su mujer a chambear. Bien hecho. De 67 años de Naucalpan, Hugo Flores Ruiz. Pues le dejo una frase a Obrador. Un político pobre es un pobre político. 75 años, Carlos Oscos Wright, de Coyoacán. No se les olvide que a toda declaración sigue una investigación oficial o privada. Y en ella sale la verdad e invenciones. ¿Por qué no le han encontrado algo de peso a López Obrador? Por favor, dejen de atacarlo ya. A ver, a ver. Primero, después de la declaración se firma un documento. Radio Centro, buenos días. En donde se certifica decir la verdad y nada más que la verdad, como en los juzgados gringos. No se investigan todas. Ninguna. Ninguna. Bueno, luego, el que estemos hablando de él, ¿le sirve a él? Claro. Pues es parte de la promoción que se está haciendo en todos los medios. Pero nuestro querido amigo no nos escuchó bien. Eso fue lo que dijimos. No le han encontrado. Y le han buscado. Seguramente. Pero además la investigación sobre los bienes se refiere a que en el momento en que toman un puesto público, declaren cuáles son los bienes que tienen. Al año deberán entregar nuevamente una declaración y debe coincidir su ingreso, sus ingresos por diferentes cosas que tenga particulares y públicas. Y debe coincidir, debe no rebasar de que en un año pudo comprarse una mansión en Bosques de la Montaña ni nada de eso. A eso se refiere. Tenemos que entender bien qué es lo de la 3 de 3. Que no sigan robando. No que no hayan robado. Es diferente. Desde 63 años, Susana Basáñez López. ¿Qué harían todos los jilgueros de los medios de comunicación si López Obrador gana la presidencia? ¿Ahora de qué cantarían? Pues seguiremos en lo mismo. Pero es un sí muy grande. Entonces, pues... Me gustó jilgueros. Pero parece que no entiende la gente. ¿Hemos hablado mal de él? Por el contrario. Al revés. Ha salido limpio de nuestro análisis. Eso fue el resultado. Que le buscan y no le hallan. Y además en estos casos, cuando alguien está en campaña, como en el caso de López Obrador que lleva mucho tiempo, lo peor que puedes hacer es no mencionarlo. Aquí a cada rato lo traemos a colación. Y si no, alguien de nuestros radioescuchas también lo menciona. Eso es publicidad para él. Alejandro hasta lo defendió de un ataque, de que pagaba comerciales y que no sé qué. No los paga, ¿eh? Y salió en su defensa estoica, el André. Pero aquí de todas las nadie es intocable. O sea, a cada capillita le llega su fiestecita a favor y en contra. No está por encima de la crítica. Y si llegara a la presidencia, vamos a criticar del mismo modo lo que haya que criticar. Y vamos a defender lo que haya que defender. Recuerden cuando era jefe de gobierno del DF, se le criticaba a diestro y siniestro. Cuando tenía su programa diario, ¿te acuerdas? A las seis de la mañana. Que no dejaba títere con cabeza. Además ya prometió que si él llega no habrá venganzas. Si no va a haber contrapolíticos, imagínate contracomentaristas. Va a ser una república amorosa. Del Carmen Coyoacán, Jorge Antonio González Flores, 60 años. Yo preferiría apoyar a Obrador, que a los muy bien conocidos rateros del prío del pan. Es Andrés Manuel quien menos facha de ladrón tiene. Y lo ha demostrado. Ojalá y se les notara los ladrones en la facha. No hubiera más caído en el engaño. Además, algunos de sus colaboradores más cercanos lo traicionaron. Y tampoco tenían facha. No, sí, sí tenían. De San Andrés Totoltepec, 36 años. Marisa, Osnaya Islas. Yo no sé nada de política. Pero ahorita que mencionan a Andrés Manuel, quiero que me quiten una preocupación que me surge al ver la situación política en Venezuela. Quizás sea mi percepción. Pero imagino que si López Obrador ganara las elecciones, estaríamos sin papel, sin comida. Así como lo están viviendo allá. Simplemente hay que recordar cómo gobernó la Ciudad de México. Y esa sería la forma en que gobernaría el país. No hay ninguna razón para suponer que lo gobernaría de otra forma. Y Venezuela vive una situación completamente distinta. Además, lleva 12 años en un sistema que no se ha remodado. Pero son enemigos poderosos. Estados Unidos. Hasta luego, Benio. Eso les perjudicó al grado casi de obtener un bloqueo como en Cuba. Y toda la propaganda norteamericana está enfocada en apoyar a la resistencia. Ahora eso sí podrían hacer los empresarios que se quejan de que no ganan y que se van a representar en cero su declaración. Lo mismo que hacen en Venezuela. El que hace papel deja de vender papel y le echa la culpa al gobierno. Pero eso hacen los empresarios. Allá tienen un boicot muy importante contra el presidente. Porque les ha cobrado impuestos, porque les ha quitado empresas, porque los ha metido en su orden. Bien o mal, esa es otra discusión. Pero el boicot viene de los empresarios. El más notorio y más dañino fue el que paralizó a la Coca-Cola. Qué curioso estuvo eso. Por falta de elementos. De azúcar. Sacudió al país. Y tuvieron que volver a decir, aquí está. No se pongan rejegos. Aquí están sus privilegios. Otra vez. Otra vez.